Representantes de la empresa agroindustrial Casa Grande, señores de la comisión de usuarios de esta provincia, a mis amigos del grupo ASCOVE, una sola fuerza, soldados del ejército y todas mis autoridades presentes y público en general. Al dirigirme a ustedes en calidad de subprefecto provincial como la primera autoridad política de esta provincia y representante del excelentísimo señor Presidente de la República, Pedro Pablo Cuchín Cicodar, en esta ceremonia de izamiento de nuestro pabellón nacional, debo expresar mi agradecimiento a Dios por permitirnos estar unidos en este acto protocolar, celebrando un aniversario más de todas las autoridades políticas de nuestro país. Quienes, a lo largo de los años, cumplen con la ardua labor de representar al Poder Ejecutivo, contribuir al orden interno, la gobernabilidad y la paz social, garantizando la presencia del Estado en todo el territorio nacional en los cuales han sido designados. Señores, permítenme iniciar mi disertación puntualizando la definición de una autoridad política, como aquel funcionario público que desciende de la línea nacional del gobierno, en nuestro país son autoridades políticas designadas, el prefecto regional, el prefecto provincial, el subprefecto distrital y los tenientes gobernadores, quienes representan al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a su competencia y contribuyendo al orden público, la gobernabilidad y la paz social. Y son funcionarios de confianza y protegen los intereses de la nación, entre otros. Asimismo, un agradecimiento muy especial a la empresa agroindustrial Casa Grande, por la ayuda de personal técnico, humano y logístico, y de consumo para nuestros moradores, y que a través de su iniciativa, en formar una plataforma de emergencia con nuestras distintas autoridades, se llevó a cabo diálogos, conversaciones, reuniones, concertaciones, con la finalidad de poder lograr que los puntos críticos deban ser prioritarios por parte del gobierno. Asimismo, un agradecimiento también muy especial a mis amigos de esta provincia de Ascopi, quienes en compañía de nuestros valerosos soldados, hemos trabajado de manera cotidiana, todos los días, para poder llevar ayuda a aquellas personas que se vieron afectadas. Esta es una experiencia muy inovidable para mí como persona, y sobre todo como autoridad, que me ha tocado vivir. Creo que estoy comprometido en poder seguir trabajando por esta provincia, en coordinación con todos mis subprefectos distritales, quienes han jugado un papel muy importante con todas las autoridades. Yo creo que ese es el trabajo concertado que se tiene que dar siempre para poder lograr los objetivos. Creo que nosotros no estuvimos preparados ante este fenómeno, pero la unión hizo la fuerza y estamos saliendo adelante de todos estos momentos pasados. Hoy más que nunca nuestras autoridades políticas jugarán un papel muy importante en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias y los huaycos. Ser mejores mañana que hoy, porque solo así vamos a seguir el éxito que todos buscamos, y sobre todo que entiendan las aspiraciones que tiene todo un pueblo, porque todos somos pueblos hechos ley, listos a servir y prestar en todo momento. Muchas gracias. Porque en verdad el Día de las Autoridades Políticas es un día tan importante y que no debemos pasar por alto. Y en el año 94 también pasé por este cargo como subprefecto provincial, y tal es así de que la autoridad política representa al presidente de la República en su provincia, en su perfecto provincial. En su perfecto distrital, igualmente representa al presidente de la República y cada uno de sus distritos. Y por lo tanto, tiene derecho a todas las preeminencias como representante de nuestro presidente de la República. Y desde el punto de vista, todas las autoridades, estamos ya, vamos a cobrar con ellos. Ellos realmente reciben un estipendio mensual, no tienen presupuesto para hacer obras. Es por eso que ya, ellos ya lo han demostrado en este fenómeno, han trabajado convocando autoridades, convocando a las empresas privadas, a las autoridades elegidas democráticamente, al pueblo organizado. Y tal es así que su presencia ha sido vital, desde el cual ya, mi subprefecto provincial, doy mi agradecimiento y mi felicitación por la función desplegada durante este año costero en toda la provincia de la Escope. Y pido un aplauso para las autoridades políticas por hoy en su día de ello, hoy en día nosotros nos dimos un digno miraje y un testimonio de reconocimiento. Agradezco en verdad este espacio, esta oportunidad, para agradecer a quienes él ya agradeció. Y nuevamente yo creo que el 31 de mayo, que es creación de la provincia de Escope, estaremos igualmente reconociendo a quienes han servido a la provincia de Escope, desinteresadamente. Y en verdad yo sé que cada autoridad ha estado donde debe de estar para apoyar a nuestro pueblo. Estamos en rehabilitación, viene la reconstrucción y con nuestro gobierno nacional, con nuestro gobierno regional, con nuestros gobiernos locales y nuestras autoridades juntas, haremos la gran reconstrucción de Escope, la provincia y todo el Perú. Muchas gracias. Aplausos